... Pues ahora hablamos de Pablo Alborán, que no para y ya le gustaría, la verdad, pero ha asegurado que cuando, una vez terminada la gira española y cuando termine ese tour latinoamericano, va a desaparecer. Os vamos a mostrar unas imágenes de él que os van a gustar. Hablar de Pablo Alborán es hablar de éxito en mayúsculas. Hablar de Pablo Alborán es hablar de éxito en mayúsculas. Escrito en la piel de todos sus seguidores. Su carrera está siendo meteórica. Con solo tres discos, se ha convertido en uno de los cantantes más seguidos y queridos del panorama nacional. Su éxito arrollador le ha llevado a recibir tres nominaciones a los premios Grammy Latinos en las categorías más importantes. Mejor Álbum del Año, Mejor Grabación y Mejor Disco Pop. Además de ser el rotundo favorito de las nominaciones a los premios 40 principales, con cinco de las seis categorías existentes. Le sigue un público de todas las edades que se derrite con las profundas letras que teje el malagueño con su melódica voz. Ha finalizado su gira española. Ahora lleva su música por Latinoamérica. En concreto, ha pasado por Venezuela, desde donde ha dejado estas instantáneas desde los escenarios. Pablo asegura que necesita un descanso. Cree que es bueno que la gente le eche de menos. Además, tiene una cuenta pendiente. Hay muchos sueños que cumplir. Lo que pasa es que son sueños, digamos, más personales. Quizás Pablo Alborán ya nos esté transmitiendo estos sueños sin que nos demos cuenta.